Buenos días, lo estáis viendo en imágenes. Es uno de esos baños que vemos habitualmente en Irún, esos baños que utilizamos tan a menudo y que vienen muy bien y que si viajas fuera de Irún, si viajas a otras ciudades y buscas unos baños, pues muchas veces no nos encuentras. Es un lujo que tenemos gracias al Foro Ciudadano Irúnés en nuestra ciudad. Hoy nos acompaña en directo desde Casa Residencial en Anaca, Agustín González del Foro Ciudadano Irúnés, uno de los culpables en el buen sentido de que cosas como esta estén en Irún. Bienvenido. Hola, gracias a Dios. Bueno, si te parece, arrancamos hablando de la historia de lo que es el Foro Ciudadano Irúnés, una historia de 10, 12 años aproximadamente. Alguno más ya. Bueno, vamos para viejos entonces, ¿no? Exactamente, vamos para las 14 y 15 ya. Bueno, ¿cómo surca el Foro Ciudadano Irúnés, Agustín? Bueno, pues esto creo que ya lo contamos varias veces. Bueno, os acordáis que en Irún hubo un foro ciudadano que se organizó desde el ayuntamiento y al final se reunieron una serie de ciudadanos, cerca de 300 o 400 personas y debatieron sobre las necesidades de la FIDAP pensando en el futuro. Y bueno, pero todo aquello tuvo un proceso de unos meses y terminó en lo que se llamó el libro blanco. Y bueno, el proceso que se acabó. Pero mucha gente que participamos en aquello pensamos. Y ahora que tenemos gente interesada en trabajar por la FIDAP, ¿por qué? Porque vamos a parar aquí. Entonces ya totalmente independiente del ayuntamiento, los pusimos en marcha. Y bueno, empezamos a trabajar. Lo primero fue los estatutos, que los estatutos pusieron a costar estas cosas. Y en un año, pues nos pusimos a, nos pusimos a trabajar. Y efectivamente, como habéis ilustrado, nuestras primeras gestiones fueron para establecer. Lo que ahí nos parece una cosa muy normal, pero que hace 15 años no había en la FIDAP, que eran los, los patios en las calles. Y algo que se echa de menos cuando viajas fuera de Irún, ¿eh? Exactamente. Porque además, recordar que fuimos barrio por barrio, un poco tanteando a las asociaciones de vecinos a ver, que veían, que nos miraban un poco con cara rara, claro, no era muy conocido. Pero bueno, es un tema que el ayuntamiento lo recibió y de adelante, pues nos hemos metido en un montón de temas. Porque Irún es demasiado importante como para dejarlo en manos solo de los políticos, ¿no? Una frase que repetís habitualmente. Exactamente. Es una frase que ya veo que tienes buena memoria, que se ha repetido en alguna ocasión, sobre todo por, con motivo del aniversario, del nuevo aniversario. Efectivamente, yo creo que hay gente que dice que con poner el voto cada cuatro años, ya vale. Pero yo pienso que no, que tenemos que estar encima de los políticos, porque muchas veces ellos no ven las necesidades que hay. O, como solo decir yo, hoy les digo una cosa, me vienen con cara rara y a los dos años están en el programa de los partidos políticos. Hasta hoy yo me he acostumbrado a que te vienen con cara rara y les suena raro que les dices en una primera ocasión. Luego, a raíz, muchas de las cosas, no todas, por supuesto, muchas de las cosas que propones, luego se han ido adelante y se ha asumido por ellos. Enseguida continuaremos hablando con Agustín de toda la labor que realiza el Foro Ciudadano Irunes, pero antes quiero que vean estas imágenes. Son imágenes de Cáser Residencial. Es la residencia en la que estamos haciendo hoy el programa. Una residencia que cumple, por cierto, 15 años. Y con motivo de este 15 aniversario va a haber una serie de actividades muy, muy, muy amplia en los próximos días. Te recuerdo que estamos en la calle Anaca número 8 de Irún. El teléfono de Cáser Residencial es el 943-66-7780. Cáser Residencial en Anaca. Es una zona, pues bueno, es un sitio maravilloso para atraer a las personas mayores cuando ya, pues por desgracia, por la edad, por diferentes motivos, pues no pueden valerse por sí mismos. Es un sitio donde están muy bien cuidados y donde están muy contentos. Así que ya lo sabéis, Cáser que cumple 15 años y, bueno, evidentemente, por algo cumplirá estos 15 años y es por su buena labor durante tantos años. Bueno, Agustín, tenemos muchísimos temas de actualidad para hablar y uno de ellos es el de los presupuestos participativos del año 2018. Como todos los años habéis participado, los del Foro Ciudadano Irunes. Este año, ¿qué es lo que habéis introducido en estos presupuestos? Bueno, contarte un poquito qué fue la historia de los presupuestos, ¿no? Los presupuestos participativos fue una de nuestras demandas que veíamos que en otras ciudades por todo el Estado que había existido esta figura y, bueno, ya hace 5 o 6 años lo reivindicamos ante el Ayuntamiento y al principio, como te decía antes, un poco de reacios, pero bueno, ya llevamos 4 años ya. Hemos tenido participación unos años más, otros años menos. Yo creo que ha dependido un poquito de la implicación de las distintas sucesiones que son al final las que mueven a la gente, ¿no? Sí. No estamos acostumbrados a participar, ¿verdad? Yo creo que hay que acostumbrarse. A parte, exactamente. Yo creo que habría, a veces les he propuesto que hay que hacer un curso para aprender a participar, que habría que hacer una inversión en eso. A lo mejor es lo primero que nos tenemos que plantear, ¿no? Porque es verdad. Porque además, estos presupuestos participativos, fíjate, tienes la, a ver, teóricamente tienes la posibilidad de pongo un millón y medio encima de la mesa para que tú elijas en que lo invierto. Yo creo que como idea es maravillosa, ¿no? Y creo que debes de implicarte en eso. Y muchas veces, pues eso, tampoco parece que algunos practican que es una pelea entre distintas sucesiones. No, porque las sucesiones yo creo que tienen otros caminos para conseguir dinero. Y eso yo creo que debería estar un poco más destinado a las personas. A que tú, pues, mueves, haces una propuesta, la mueves un poquito y la sacas adelante. Y ya te digo, pues, preguntados por las implicaciones de este año, pues este año han salido varios proyectos que nosotros habíamos presentado. Y, pues, por comentarte un poco, el primer proyecto, el que más ha sido votado, que además me alegro porque es un proyecto relacionado con Bienestar Sofía, no con obras, que siempre son con obras, que era que, bueno, habíamos detectado que durante el año las familias con problemas económicos, sus niños no tenían ningún problema en cuanto a la hora de las comidas y tal, porque estaban en el colegio, pero que en verano podía haber algunos problemas de nutrición. Entonces, bueno, se ha conseguido una partida para que haya unas ayudas, unas ayudas de 20.000 euros dentro de las ayudas especiales que va a haber. Y otros proyectos que hemos sacado este año. Pues fue también renovar, bueno, hacer el proyecto de renovación del Juncal, de toda la forma del Juncal, que sería unido al túnel ese que hay en la calle Juncal también, sería todo unido. Y ahí también se han sido 100.000 euros, no para hacer el proyecto, sino para hacer el proyecto, o sea, no para hacerlo, sino para planificar el proyecto, que es la primera fase siempre. Porque tenéis que tener en cuenta que los proyectos se tienen que hacer en un año. Entonces, muchas veces es mejor pedir el proyecto que esto, que ya hacer la obra. Y algún proyecto más, pues alguna cosa pequeña, un semáforo que llevamos tiempo también detrás de ahí, en la avenida de Lechumborro. En la avenida de Lechumborro existe un centro de formación, que es el centro de formación de Nibir. Enfrente hay muchas personas que van ahí, existe un par de proyectos que realmente ni está pintado ni nada, está hecho. Y entonces yo creo que es necesaria un semáforo ahí, y bueno, lo hemos sacado adelante. Y había otro proyecto también, que es la entrada de las ciudades, que hay unos carteles que nos llenan al parking de Ficova, que es un parking que yo creo que es un parking disonsorio, que es gratuito. Entonces yo creo que está un poco aislado, en cuanto que la gente no sabe que es gratuito, para llegar. Y luego el tema, un tema muy importante para nosotros, que es el que estamos trabajando mucho, que es el tema del crematorio de Irú. Yo creo que es necesaria un crematorio de Irú, y entonces lo que hemos conseguido ahora es que se haga un estudio también, para ver si se puede hacer un crematorio municipal en Irú. Porque ahora toda la gente que quiera utilizar un servicio de estas características, tiene que irse a rentería. Efectivamente, la rentería, incluso apoyo de Sebastián, incluso hay días que está todo bien y han tenido que ir hasta BSA. Yo creo que en Irú, efectivamente, yo creo que es viable. Hemos hablado con el gerente de Playa, yo creo que en Irú ya aproximadamente el 50% de las personas que mueren son infineradas. Entonces yo creo que sí hay potencial clientes, perdón, pero bueno, es la palabra, ¿no?, para tener un entrenatorio en Irú. Entonces yo creo que es posible un crematorio, claro, un crematorio, perdón, porque un tenatorio es el problema, porque en su momento sabéis que el Ayuntamiento quiso ofrecer un tenatorio con un crematorio, pero el tema del tenatorio, que lo tenemos aquí al lado, tenatorio de llevarlo a juzgado y un juez dijo que era competencia desleal, que por lo tanto no, desde la institución no se puede hacer un tenatorio, pero no definir nada de un crematorio. Yo creo que un crematorio hoy en Irú, concretamente, se podría hacer, yo creo, en la zona del cementerio, yo creo que es totalmente viable. Y además para los familiares, que en momentos difíciles, evidentemente, el tener que desplazarte, si tienes suerte de rendería, como decíamos, pero si tienes que irte más lejos, pues te puedes imaginar. Entonces, yo creo que, efectivamente, yo creo que vamos a trabajar, estamos impulsando, ahora ya hemos conseguido que hagan un estudio, que es lo primero que hay que hacer. Hay que hacer un estudio de viabilidad, económico y de posibilidad, y a ver si nosotros presionaremos para que salga el tema adelante. Vamos a ver unas imágenes que son imágenes polémicas, y digo polémicas, son las instalaciones deportivas de Playa Undi, las que estáis viendo ahora mismo en imágenes, unas instalaciones que en teoría tienen que desaparecer de ahí en un espacio muy breve de tiempo, y Agustín, pues vemos que se iban a pasar a una zona como es la de Zubieta, el tiempo pasa, Zubieta está parado, y vemos que esto no se traslada. El otro día, repasando mi Facebook, me salía de hace dos años, que escribí en Zubieta, tenía que, en dos años hay que salir de Zubieta, y buscaba otra alternativa. Han pasado los dos años, y estamos discutiendo. ¿Cómo está el tema en estos momentos? Bueno, resulta que para septiembre, octubre, teníamos que saber ya si seguíamos en Zubieta, o nos íbamos a otro sitio. Bueno, parece ser que ha habido una serie de reuniones con el Ayuntamiento de Onda Rivia, con la Diputación, ha habido una primera reunión, o una segunda, y está pendiente una tercera, en el que yo supongo que ya, por lo menos, eso nos dicen desde el Departamento de Urbanismo, si Zubieta queda descartado, tenemos que decidir por otro espacio. Últimamente se hablaba de Corroca, de Corroca también tiene sus polémicas, y últimamente volvió a salir un sitio nuevo, que era Chimperenea. Es verdad que en Chimperenea hay mucho espacio. Estaba destinada a otra cosa, que eran viviendas, pero viviendas, viviendas, no sé. Yo lo que creo es que el culebrón este, perdón la expresión, ya debía determinar que debíamos tomar una decisión de dónde vamos a trasladarlas, ya antes de final de año. Los ecologistas dicen además que de no trasladarse, las multas que pueden llegar de Europa, al ser una zona protegida, que pueden ser importantes. Eso parece, yo veo que el desalentamiento también este tema, algunas veces parece que se pone en duda, de que sea verdad, pero bueno, sí, efectivamente, lo que había hace dos años, es que si no se hacía esto, iban a llegar las multas, porque se puso un dinero para esto, y que iban a llegar las multas, y efectivamente, vamos a crearnos como que efectivamente van a llegar las multas, y que hay que mover el tema. Y además tenemos a muchísimos deportistas jóvenes de Irún, que entrenan, atletismo, rugby, tenemos a mucha gente que depende a día de hoy de estas instalaciones, y bueno, hay que buscarles una alternativa. Exactamente. Por parte de ellos también, ellos no tienen que ir a cualquier lado, pero tienen también ganas de salir allí, porque además estamos continuamente invirtiendo dinero ahí, porque ahora se deteriora, y además tenemos un equipo del VAT con alto nivel, a nivel de Euskadi, a nivel de España, yo creo, y entonces necesitas, como decías tú, un sitio de entrenamiento, yo creo que unas instalaciones nuevas. Dejamos a un lado las instalaciones deportivas de Playa Undi, vamos a por más imágenes, este que vemos ahora mismo es el espacio ferroviario de Irún, un espacio que, bueno, va a cambiar en un corto plazo de tiempo. Si no recuerdo mal, fueron unos 34.000 metros cuadrados los que Fomento cedió a Irún, para poder realizar diferentes actividades. Agustín, cuéntame cómo está este proyecto de... ¿Sabéis qué? El 2011 se firmó un convenio entre la Diputación, Gobierno Vasco, Ayuntamiento y Adif, y para sacar el tema adelante, pero se paró el tema. Y ahora, la verdad es que en los últimos seis meses, en los últimos años, se ha vuelto a retomar el tema y ha avanzado bastante. Adif ya nos ha dicho que no necesita ese terreno, que ya entonces lo que podemos hacer con ese terreno, vamos o menos, lo que queramos, lo que queramos dentro de esto, porque naturalmente Adif no regala ese espacio, nos dice que lo podemos utilizar y es una oportunidad que tenemos para Irún de recuperar un espacio que está en el centro de la ciudad, que eso lo tiene muy pocas ciudades. Entonces, ahora lo que hará el Ayuntamiento, con esta fesión, digamos, del terreno, con que ya podemos trabajar, es contratar a un grupo de ingenieros, a un grupo de urbanistas que nos hagan una propuesta, pero esto va a tardar dos años, por lo menos. Entonces, un tema va para... Va para largo. ...para 15, 20 años. ¿Y qué habría que hacer en ese? ¿Qué nos parece a nosotros? Pues habría que hacer... yo creo que un... o sea, que haya un poco de todo, porque si convertimos solo en una zona de actividades económicas, a la noche no hay nada. Si solo son casas, es una ciudad dormitorio. Entonces, yo creo que habría que intentar combinar un espacio de actividades económicas, un espacio... habrá que tener alguna vivienda, yo creo también que habrá que hacer espacios para cultura y ocio. Todo eso... Comentábamos además a micrófono cerrado que hay un edificio precioso ahí, es el edificio de la aduana, la antigua aduana, uno de los pocos edificios que hay en Irún, anterior a la guerra, que se puede utilizar para una actividad... Exactamente, teóricamente, todo alrededor, pues todos esos paviones están cayendo, habría que tirarlo, pero ese edificio habría que dejarlo. Incluso se hablaba de que la Universidad de Mondragón, u otra universidad que venga a Irún, algo relacionado con universidades, podría ir ese edificio o en otros habitantes. Pues, Agustín, ha sido un placer tenerte en este directo. Te deseo que sigáis trabajando y que te mejores la voz, que pese a la voz has estado aquí como un campeón. Gracias, Agustín. Muchas gracias a ti. Y un abrazo a toda la gente del Foro Ciudadano Irúnés. Estaremos en contacto. Muchas gracias, Ariel. Bueno, pues, era Agustín del Foro Ciudadano Irúnés y, como bien sabes, estamos hoy en Cácer Residencial. Ya sabes que Cácer es una residencia que cumple nada más y nada menos que 15 años. Estamos, por ello, hoy aquí, en Cácer Residencial, una residencia de la que vamos a hablar y mucho a continuación. Mira a este pequeño... Cácer Residencial Anaca va a cumplir los 15 años en este mes de diciembre. Estamos en la comarca, pues, dando servicio a nuestros mayores, tanto en la modalidad de día, con nuestro centro de día, y en residencia. Contamos con personas que viven aquí, que es un alojamiento, y personas que vienen también a pasar temporadas, bien para el descanso familiar o para hacer una rehabilitación o una convalescencia. Tenemos 155 plazas y 60 de centro de día, con un autobús que va, pues, bueno, de puerta a puerta en los domicilios, tanto en Irún y en Onda Rivi. Se trata de ofrecer cuidados profesionales. Al final tenemos un equipo humano profesional importante que hace que, bueno, intentamos resolver las necesidades a nivel integral que puedan tener las personas mayores y, en este caso, sus familiares, pues, que al final son los que están asumiendo sus cuidados y, en este caso, pues, queremos facilitarles en esa atención a nuestros mayores. Son personas mayores, mayores de 65 años, que pueden ser múltiples las razones por las que puedan venir a un centro a residir, bien porque empiezan a tener un deterioro a nivel físico o, en este caso, a nivel deterioro cognitivo, que, en este caso, pues, bueno, suele presentarse con demencias tipo Alzheimer o demencias, en este caso, seniles, por el envejecimiento de la persona mayor. Y luego tenemos personas que viven solas y que han decidido, como para evitar ese aislamiento y esa soledad en el domicilio, venir aquí y convivir, pues, bueno, con personas similares a ella y recibir los cuidados y la atención que, en este caso, pues, bueno, prestamos en nuestro centro. La residencia está en un entorno urbano, céntrico, estamos, como bien comentas, en el barrio de San Miguel. Nos da la calle Anaca el nombre al centro y sí que es cierto que nos favorece y facilita el contacto con la comunidad. Nuestras familias tienen cerca este centro para facilitar esas visitas y ese contacto con el día a día, con el mercado, con las tiendas. Nuestros residentes, al final, pueden llevar una vida lo más activa posible dentro de las patologías o de la dependencia que puedan presentar. Yo he nacido en Vera de Vidasoa, pero toda la vida he vivido aquí en Irún, toda la vida, así que yo me considero ya de aquí. ¿Aquí? Muy bien, muy bien, pero muy bien. Sobre todo hay unas cuantas chicas que vale la pena, ¿eh? ¿Se puede decir el nombre? Sí, dígalo. Pues bueno, Clara, Rosa, Begoña, Yosune, bueno, y diría muchas, pero en este momento ya no me acuerdo. ¿Que viene mi hija todos los días a visitarme? Muy bien. Y la gente, todos se portan de maravilla, de maravilla. Nunca he hecho, pero ahora me gusta pintar y pinto, un poco pinto para entretenerme, claro, porque si no, todo el día sin hacer nada me aburro. Casa Residencial Anaca, en Irún, a tu lado cuando más lo necesitas. 15 años de experiencia en el cuidado y atención de nuestros mayores. Ambiente familiar, con una amplia terraza en la azotea. Estancias permanentes, temporales, de rehabilitación, convalescencia o respiro familiar. Programa variado de actividades y terapias específicas. Equipo humano y profesional para mejorar su calidad de vida y promocionar su autonomía. Centro de día abierto 365 días y con transporte adaptado a Irún y Onda Rivia. Posibilidad de presupuesto por horas y servicios. Del 11 al 15 de diciembre, venid a celebrar nuestro 15 aniversario con nosotros. Os esperamos. En calle Anaca 8, Irún, 943-66-77-80 Bueno, pues decíamos, 15 años que cumplís. Soriona es lo primero. Es que recasco. Bueno, Nagore, tejedor, forma parte del equipo de Casa Residencial. Eres la animadora. Cuéntanos, ¿qué es lo que haces habitualmente en este centro? Bueno, pues básicamente hacerles el día más ameno y entretenerles. ¿Qué tipo de actividades haces con ellos? Porque me imagino que no será lo mismo una persona que quizás tiene una patología que le impide hablar o que le impide incluso razonar bien. Que una persona que tiene la cabeza bien, pero que igual tiene un problema más de movilidad. La residencia se ha estructurado en diferentes plantas. Entonces, nosotros de esa manera estructuramos diferentes actividades dedicadas a cada perfil, porque cada persona al final es un mundo. Entonces, estructuramos diferentes actividades. Sobre todo por la mañana hacemos la estimulación cognitiva para trabajar la memoria y demás. Y luego también por la tarde hacemos otras actividades como los talleres, lúdicos, bingo, dominos, juegos de mesa y demás. Bueno, yo he visto antes que has estado hablando también con ellos, que charlabas, que ellos te contaban cómo vivían antiguamente, ¿no? ¿Qué te suelen decir ellos cuando tienes este tipo de charlas? Al final, con ellos sobre todo, lo que hacemos es hablar. Y entonces, cada tema que saquemos o en cada actividad, ellos viajan al pasado. Entonces, te cuentan sus vivencias, cualquier anécdota, todo lo que han vivido. Me imagino que habrá gente que te habrá contado cosas muy curiosas, ¿no? Igual algún viaje especial o también el trabajo que hacían, ¿no? Porque a día de hoy ha cambiado mucho todo. Eso es, al final ellos también cuentan de qué han trabajado, las relaciones que han tenido, cómo se divertían, los viajes que han hecho, cómo cocinaban, porque también hacemos talleres de cocina. Entonces, sus recetas, de todo hablamos aquí. Y luego hay actividades que son muy bonitas, como por ejemplo la del Alarde de Irún. Tengo aquí imágenes de cuando llega la cantinera a la residencia. Estamos viendo imágenes desde este mismo año, ese momento en el que la cantinera entra a la residencia. Y bueno, coge a una residente y la ponéis de cantinera. Cuéntame, ¿cómo es esto? Pues todos los años celebramos los samarciales, ya que es nuestra fiesta aquí en la ciudad de Irún. Y entonces elegimos una cantinera y un sargento. Hacemos un ensayo con la compañía San Miguel y luego hacemos el Alarde con la compañía Anaca, que como no, a la cantinera y al sargento se les viste de sargento y de cantinera. Y luego dan una vuelta por la residencia. Me imagino que para ellos también el vivir de esta manera la fiesta es bonito. No solamente para los que salen, sino para toda la gente que les ve, ¿no? Sí, sobre todo también porque damos una vuelta por el barrio. Entonces la gente del barrio sale a animarnos, a apoyarnos por los balcones y luego también sus propios compañeros cuando desfilamos por dentro. Les hace ilusión que sus compañeros también disfruten de eso. Y ahora se acercan las navidades. Me gustaría saber cuáles van a ser las actividades que vais a tener en casa residencial para estos días que además también celebráis el 15 aniversario. Eso es. Primero empezaremos a decorar la residencia ya con motivos navideños, que estamos trabajando en el taller de manualidades con ellos. Todos los adornos y demás, la mayoría los hacen nuestros residentes. Y luego empezaremos ya con la semana del aniversario, del 11 al 15 de diciembre. Que empezaremos con actividades de apertura del aniversario y durante todos los días tendremos diferentes actividades. Y luego ya nos metemos con las navidades, con los coros de Nochebuena, el Olencero, otros años también tenemos la visita del equipo de fútbol de la ciudad de Irún, el Real Unión y también los Reyes Magos, como no. Bueno, actividad no falta por lo tanto en Cáceres. No, no, aquí con el entretenimiento. Y a ti a nivel particular, ¿qué te supone trabajar con gente mayor? Pues es al final, como dicen mis cercanos, que es algo que lo llevas dentro, que lo vives, que al final te llena por dentro como persona. Sacarles esa sonrisa, escucharles, no sé, es muy bonito. Pues solamente nos queda desearte que sigas trabajando así de bien. Es que recuerdo. Y nada, no te molesto más, te dejo trabajando que me imagino que tendrás cosas que hacer ahora. Sí, todavía tenemos cosillas, confiando. Muchas gracias, Javier. Pues gracias por acompañarnos, Nerea. Nosotros vamos a continuar ahora con el Club Deportivo Mariño, que es un club que precisamente tiene a su jefe, al Javier Mariño, lo tiene aquí en este barrio, en el barrio de Mercadirún. Hoy nos hemos querido acercar a conocer el grupo femenino, el equipo de las chicas, que fue, por cierto, uno de los primeros equipos femeninos que hubo en Euskadi para jugar a fútbol. Por lo tanto, un chalo muy grande para Javier Mariño. Soy Melo, soy el entrenador del Liga Vasca Femenino del Mariño. Y después de un tiempo, hace tres años, estuve aquí entrenando y he vuelto otra vez a ver si conseguimos algo este año. Hace aproximadamente unos diez años, el Mariño tuvo una temporada espectacular y jugó los play-offs de ascenso de segunda división a primera y estuvieron a un palmo de ascender. Pero bueno, eso no es fácil de conseguir todos los años. Hace tres se volvió a subir a segunda división y ahora por mala pata se ha descendido y a ver si conseguimos que este club tire un poco para arriba. La temporada no empezó muy bien, empezamos con dos derrotas, un empate y dos derrotas, pero yo creo que las chicas están entrenando súper bien y están así mirando un poco mi idea de lo que tengo yo del fútbol. Y cada vez estamos jugando mejor, tocando la pelota, físicamente el equipo está muy bien porque entrena bien. Vamos, estoy muy contento con el equipo. Hola, buenas, soy Melo, la capitana del Mariño y tengo 25 años y llevo 10 años jugando en este club. Pues tengo un largo recorrido porque empecé con 13-14 años y como bien ha dicho Melo, pues pude disfrutar de ese play-off que jugamos, que ganamos la liga y luego no tuvimos buena suerte y no pudimos subir. Y nada, luego ha habido dos descensos y también luego el con Melo que ascendimos a Liga Vasca y ahora pues estamos otra vez a ver si podemos remontar o hacer lo que podamos para volver a subir. La verdad es que es un grupo muy joven, muy majo y bueno, aunque haya diferencia de edad, pero siempre intentamos arropar a las pequeñas. Ellas son súper abiertas, se han integrado súper bien y estamos muy a gusto, la verdad. Hola, yo soy Lide, juego en el Mariño desde mi sexta temporada, tengo 26 años y bueno, soy jugadora de las veteranas del equipo ya y pues a ver este año, a ver qué tal nos va. Pues yo empecé a jugar en el Mariño hace 6 años porque me llamaron, yo jugaba, bueno, llevo jugando 15 años a fútbol, pero pues en el anterior equipo se deshizo, me llamaron de aquí y desde entonces pues estoy jugando en este club, desde que empezamos hace ya 6 años en Liga Vasca que luego ascendimos y ahora, bueno, pues hemos vuelto a bajar y a ver si conseguimos volver a recuperar la categoría. Bueno, sí que este año es un equipo, la mitad de jugadoras venimos del año anterior, pero hay mucha gente nueva y sí que nos está costando un poco al principio adaptarnos todas juntas a lo que quiere el entrenador, también que es un entrenador que aunque a algunas le conocemos es un entrenador nuevo y bueno, poco a poco ya estamos notando que nos encontramos mejor en el campo y a ver si vamos tirando mirando para arriba. Hola, soy Mayan Gorbea, soy jugadora del equipo de Mariño de Liga Vasca, llevo aquí ya 6 años, haría con este y anteriormente he jugado en el equipo de Artía, pero la verdad es que me integré súper bien en este equipo, entré aquí porque algunas de las jugadoras que jugaban ya aquí anteriormente venían a mi cole y me comentaron de venir y tal, y dije bueno, pues me voy a animar y voy a cambiar de equipo a ver qué tal me va y la verdad es que súper bien. Al final es un equipo que hemos empezado, del año pasado estábamos súper pocas, pero han venido unos cuantos fichajes, pero bueno, poco a poco el equipo se ha ido acoplando, estamos poco a poco yendo a más, aprendiendo un montón de nosotras juntas, así que por ahora súper bien y yo creo que el equipo irá a más seguramente. Nosotras apoyamos todas el equipo femenino y eso, lo que intentamos es que poco a poco la gente que ve el fútbol femenino lo vaya apoyando más, venga a vernos más a los partidos y así poco a poco la imagen que tiene el Mariño vaya creciendo. No, no, que me dijeron que estás equivocado, Mariño, que las chicas no juegan al fútbol, ¿cómo que no juegan al fútbol las chicas? Pues creo que no juegan al fútbol las chicas, si yo aposté por ellas, y bueno, ya lo he dicho tantas veces que me van a decir que soy un repetidor, pero que si yo no hubiera apostado por las chicas, el club de partidos Mariño igual no hubiera tenido chicas. Cuando el juez de Chocoa dijo que ya no podía con las chicas, que lo iba a dejar, pues la verdad no tengo, a ver, que no me gusta dejar a la Real, a la Real Unión debajo, porque no, porque no, hay que respetar los clubes como la Real, como la Real Unión, pero bueno, las chicas parece que no les gustaban y yo le dije al entrenador, mira, déjame un par de días para pensarlo, al siguiente día le dije, mira, adelante, y hemos acertado, porque las niñas, ¿por qué no pueden hacer deporte las niñas igual que nosotros? ¿Por qué? Porque son personas igual que nosotros y pueden hacer deporte igual, y hoy por hoy estoy muy contento con las chicas, ¿por qué no? Aunque este año hemos bajado, pero bueno, intentaremos subir otra vez, intentaremos hacer las cosas bien, trabajar día a día, que es lo que hace falta, trabajar para volver a subir, y así es la vida, unos bajamos, otros subimos, pero bueno, que lo importante es seguir la trayectoria y nunca tirar la toalla, nunca tirar la toalla, yo soy un poquito positivo, nunca me gusta tirar la toalla, pero hemos bajado, pues bueno, ya intentaremos subir, y eso es lo importante, ¿y por qué no pueden hacer deporte las chicas igual que los chicos? Igual, yo para mí, para mí tienen el mismo derecho las chicas que los chicos. Bueno, pues era Javier Mariño, ya lo veían ustedes, fue pionero en el fútbol femenino. Para finalizar el programa, yo creo que la mejor manera es cerrarlo con dos residentes de casa residencial, ya que hoy estábamos aquí con ellas, la primera es Martina, ¿qué tal Martina? Bien. Tú aquí vives muy contenta, ¿verdad que sí? Muy contenta. Bueno, háblame de ti, ¿quieres irundarra? No, soy de Cáceres. Pero has vivido mucho tiempo aquí en Irún, entonces. Hido 40 años, y luego después, ahora ya llevo 5 años. Por aquí yo tengo a Gregoria, ¿qué tal Gregoria? Muy bien. ¿Tú también? Yo soy de Burgos, sí, pero llevo aquí desde que tenía 13 años, o sea que me conceptué irunesa. Vamos, que tú eres la que escucha la marcha de San Marcial y se te remueve todo. Bueno, que sí. Oye, veíamos antes imágenes de cuando suelen venir aquí las compañías de San Miguel, la compañía de Anaca que viene aquí a esta residencia. ¿Lo habéis oído vosotras este año? No he salido. Pero tú lo has visto. Sí, lo he visto, sí. ¿Y estas actividades qué te parecen? ¿Las disfrutáis? Ay, yo, a mí me encantan. Yo las disfruto como que estaría en mi pueblo yo ahora, que ya no le conozco, ¿sabes? Pero a mí me gusta, me encanta. ¿Y aquí qué hacéis? Martina, ¿tú qué haces desde que te levantas? ¿Haces actividades? ¿Qué haces aquí en la residencia? Siempre hago, estoy haciendo alguna cosa porque yo con los partos ocultos no puedo estar bien. Estoy haciendo, ¿cómo se llama? Puzzle. O eso de letras, sopa de letras, que me gustan también mucho y me gusta mucho hacer cosas, porque siempre estoy haciendo cosas. Y cuando vienen a hacernos las nagores que vienen con nosotros muchas veces, hacemos un eso de horno muy bonito y muy bueno que lo sale, lo sale muy rico. Luego nos lo dan para merendar y estamos muy contentas. Y yo cuando viene Nagore, pues me gusta porque es una chica que siempre, que me ha gustado los modales, las cosas que tiene, la sonrisa, todo. Todo me gusta porque es muy bonita y ahora se ha casado este año y que tenga mucha suerte. Bueno, pues Nagore, que estaba antes con nosotros, le mandamos un abrazo. ¿A ti cuáles son las actividades que más te gustan de Cáser? ¿Cuáles son las actividades que hacéis aquí? ¿El dibujo, puzzle? Mira, lo mismo hacemos una cosa que otra y lo mismo veo una cosa que otra. Me gusta todo. Porque como decimos, con tal de no estar te cruzada de brazos te apuntas a bombardeo. Y es lo que hacemos. Hacemos todo lo que nos manden y todo nos gusta. O sea que... Y hoy en la televisión, ¿eh? Bueno, la televisión también la vemos, ¿eh? También la vemos. Bueno, pues nada. Solamente me queda desearos que lo paséis muy bien. Aquí hoy me imagino que tendréis actividades también, ¿no? Hoy habrá cositas para hacer, no os vais a aburrir. Así que si os parece, vamos a decir un agur muy fuerte a toda la gente que nos está viendo. ¿Tenéis ahí la cámara? ¿Les decimos agur o qué? Agur. Agur. Los despedimos. Agur. Es que recasco.